Juan Arrepeto reveló cómo su importante cambio físico. Juan Arrepeto volvió a hacer tendencia en las redes sociales luego de mostrarle a sus seguidores el radical cambio que tuvo su cuerpo en los últimos años. Es que encontró la forma de volver a su figura habitual luego de sus embarazos y compartió la fórmula. Producto de su amor con Sebastián Gravioto, nacieron Belisario y Toribio de 1 y 6 años respectivamente. Luego de ambos embarazos, como suele ser habitual, Juan Arrepeto subió de peso. Sin embargo, rápidamente encontró la forma de volver a su figura. En sus redes sociales, la actriz mostró cómo fue el antes y el después de su cuerpo luego de lo que fueron los embarazos. El cambio es muy impactante teniendo en cuenta el último y cómo se encuentra hoy en día. Es por eso que le llovieron consultas sobre cómo hizo para llegar a esto. En este sentido, le contó a sus seguidores cuál fue su clave. Es que Juana comenzó a formar parte de grupos motivacionales. Ese es su gran secreto. A partir de esto logró la constancia necesaria para volver a estar como ella quería. Para que vean cuánto motivan los antes y después. Les dejo el mío post Nacimiento de Belisario. Punto. Voy a ver si encuentro el post Parto de Toro que fue mi primera experiencia con los grupos y mi mayor descenso. Comentó sobre la gran ayuda que recibió para esforzarse hasta alcanzar su objetivo. Al mismo momento que puso en venta su casa en Palermo. Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí ni antes y después de mi segunda vuelta post Belisario. Compartió en sus redes sobre un posteo anterior en el cual detalla cómo fue el proceso de cambio apoyada en los grupos motivacionales. Entendí y aprendí que comiendo saludablemente y cambiando los hábitos lo otro venía solo. Y así fue, cuando Relájeme hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual lo que me terminó de enfocar en lo importante. Mencionó en aquel entonces sobre cómo consiguió bajar de peso. De esta manera, Juana Repeto compartió su cambio para también ayudar a motivar a quien se encuentre del otro lado y lo necesite. Ella quedó satisfecha con lo conseguido y hoy en día se muestra orgullosa.